Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Habla María Elvia Muñoz Romero, que fue víctima de un robo en pleno centro de San José del Guaviare. La víctima se pregunta, ¿qué está pasando con tanta inseguridad en esta capital? Anoche me dirigí al establecimiento artesanal. Frente al establecimiento, esparqueo mi moto y guardo mi bolto junto con mi casco. Cuando salgo del establecimiento, os sorpresa que mi bolto no está. La cámara de seguridad del sector no alcanza a visibilizar nada porque no hay alumbrado público. Diego Rodríguez, líder social de la zona rural de Salto Gloria, denuncia las precarias condiciones en que estudian los niños en la escuela e internado. Tenemos programado un bazar para el día 16 y 17 de este mes, con un objetivo que es recolectar algunos fondos para reestructurar el centro educativo. El precandidato presidencial, Alejandro Gaviria, habla sobre su propuesta política a la comunidad del departamento del Guaviare. Yo tengo dos preocupaciones, una tiene que ver con los temas de medio ambiente y deforestación. El segundo tema está relacionado a los asuntos sociales y sobre todo el abandono de muchas comunidades campesinas después del proceso de paz y todas las promesas que se hicieron no cumplidas. Ese ha sido como el énfasis principal de esta visita. Siga todas nuestras noticias. Búsquenos como Guaviare Estéreo y también en Telegram. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.